Música Estamos con Ana Ribeiro, con Juan Grompone, con Oscar Charlo, con Luis Hierro López en esta mesa de los viernes especial Oscar, ¿te quedó algo? No, este justo que... Estabas con la trivia, te dejó la trivia pensando Justamente, yo había pensado en una de las cuestiones que me hubiera gustado comentar y ahora como salió Rosario desde ahí, algo que nunca entendí bien ¿Cuál es la relación de los homenajeados con esa plaza que el Estado uruguayo le dedicó a los trabajadores? Que me parece que no tuvo mucho éxito ¿Qué piensan ustedes de eso? La plaza primero de mayo, que está frente a la representación de la soberanía popular La plaza es muy fea Es horrible Y creo que los homenajeados, yo no sé por qué, pero con toda razón, ¿no? Entiendo que o no fueron consultados previamente o algo, no hay amor ahí, nunca hubo una sintonía, ¿no? No lo han usado como se pensaba que lo usaran Yo recuerdo cuando la hicieron, la fundamentación de quien la diseña y la proyecta Era un gran espacio abierto precisamente para la integración de los obreros Para las fechas en que se manifiestan Muy sintomáticamente en un costado, en actitud de que avanzo hacia el Parlamento, José Valle de Ordóñez No parecía tan mala idea Sin embargo, es un espacio difícilmente llenable Es un espacio que suena más bien inhóspito Y está deteriorado Está deteriorado No ha tenido... La ciudad no lo tomó como muy propio No sintonizó, y los propios trabajadores Me parece que no lo toman como un emblema, ¿no? Ni como un lugar de... No, no lo han resignificado Exactamente Sobre el final de esta mesa hoy viernes A partir de la presencia como invitado de Luis Hierro López Creo que Juan proponía, y Ana también, claro Una referencia, aunque sea breve, al libro que Luis acaba de editar hace muy pocos días Las raíces coloradas Acá hay un ejemplar arriba de la mesa Los docentes van a verlo en nuestro sitio web también Juan, lo leíste ya Ana, tú lo leíste ¿Qué inquietudes les despierta un trabajo de este tipo? Yo fui a la presentación Que fue verdaderamente muy rica Porque Rila, que hace además el prólogo José Rila Hizo allí una síntesis Una presentación verdaderamente magistral Una de esas instancias de enriquecimiento historiográfico importante Y luego estaba el doctor Sanguinetti Que por supuesto también hizo una lectura de su partido En otra clave, distinta a la del historiador Pero también muy llena de información, de reflexión, de exposición propia Lo comencé a ojear, pero todavía no tuve tiempo Lo tengo en la mesa de luz, en la lista de espera Siempre tengo de a quince No, este es un abordaje muy primario Está allí Pero, por ejemplo, nos permite preguntarle a Luis ¿Por qué este libro en este momento? ¿Qué es lo que quisiste? ¿Qué te propusiste? Bueno, el libro no tiene que ver con la circunstancia política del Partido Colorado Cosa que me preguntan siempre El libro surgió hace muchos años Como una reflexión casi personal Luego, en consulta con el historiador Banger Yo le pedí que él avanzara en este tema Porque él sostiene en sus libros Que el respaldo de la obra formidable de Valle Ordoñez Es el Partido Colorado Toda su historia, su tradición, su sentido liberal Como Banger me dijo muy cortesmente Que no, que no podía hacerlo Y además me recomendó Eso lo tienen que hacer ustedes Esa sentencia del maestro Me quedó zumbando durante mucho tiempo Y al fin me resolví Con la duda de De qué forma se podía aceptar Que un político colorado, notorio Escribiera de historia colorada Si, en definitiva Si yo tenía derecho A escribir sobre esa historia Resolví que sí Y la forma que he buscado hacerlo Con aprecio a la verdad Digamos, que es el espíritu Que debe buscarse en estas investigaciones Fue hacer hablar a los colorados De ese tiempo Hay mucho testimonio de época Y sobre todo hacer hablar A los historiadores clásicos Eduardo Acevedo y Juan Pibel ¿Hacerlos hablar para qué? Bueno, para o censurar la gestión de los colorados O para elogiarla Es muy claro, por ejemplo Eduardo Acevedo Que tiene una mirada Digamos, simpatizante Hacia el partido colorado A propósito de los tratados de 1851 Cuando el país cede territorio A cambio del acuerdo con Brasil Para vencer a Rosas Bueno, Eduardo Acevedo Tiene un juicio muy crítico, por ejemplo Entonces ese juicio muy crítico Entre otros Los incorporo A los efectos de que haya una lectura Lo más amplia posible Y que el lector del siglo XXI Especialmente muchachos jóvenes Que de repente No han tenido la oportunidad de leer esos libros clásicos Accedan a lo que Bueno, yo admiro a mis héroes No quiere decir que yo piense Que las virtudes que ellos tienen Que sean propias y exclusivas De los colorados Seguramente los blancos Tienen su altar Y pueden perfectamente Ubicar esas virtudes En los líderes blancos Pero para hacer una evaluación De ese partido Bueno, que estuvo tanto en el poder Tan fuerte Tan, yo diría Que marcó sin duda la historia Y que precisamente Enarbola Más allá de que Los militares golpistas de la época También eran colorados Enarbola como nadie Esos principios liberales Que para mí son La clave del país Y son la base De esta colectividad política Juan, a ti ¿Por qué te interesa este libro? Bueno, me interesa Porque yo diría que Durante el siglo XX Prácticamente lo que dominó Fue la historia contada por los blancos ¿No? Excepto Los libros clásicos Los libros clásicos De Eduardo Acevedo La historia dominante Es la historia blanca Y la izquierda Ha tomado esa historia Es decir Y quiero mostrar Hasta qué punto La izquierda reflejó Los dos partidos tradicionales Los dos partidos fundacionales Es decir Hay una rama blanca De la izquierda Y hay una rama colorada Es decir Esto corresponde A los tupamaros Y a los bolches Digamos Para decirlo rápidamente Hay los partidarios De la patria grande Y los partidarios De la autonomía Y construir un Uruguay El país de bienestar Están los partidarios De Argentina Están los partidarios De Brasil Entonces yo creo Que es una cuestión No resuelta Es una cuestión No resuelta Y que es bueno Que se confronten La historia blanca Con la historia colorada Para tener una visión Más equilibrada De lo que realmente Pasó en este país Pero que es innegable Que este tema existe Yo digo Yo tengo que confesar Claramente Solo leí El largo artículo Que salió en búsqueda Sobre el libro Porque no he tenido tiempo De leerlo todavía Pero me parece Muy interesante Para tratar De dilucidar Este tema Luis ¿Te sorprende Este enfoque? No, no, no Al contrario ¿Buscaste algo de eso? No, no No, para nada Es cierto que los blancos Han escrito más Que los colorados Y que bueno Que hay una Yo diría Una vocación blanca Por sus tradiciones Y por sus pasiones Pero la interpretación De Juan No solo Bueno Me agrada Y me hace pensar más Todavía Me hace pensar más Porque creo que Hay que pensar En términos colectivos El asunto La segunda edición La segunda edición Oscar ¿Tú sin inquietudes A propósito de este libro? No, una reflexión Porque tampoco Lo he podido leer Aunque estuve En la presentación Y fue muy buena También Muy enriquecedora Las dos expresiones Que escuché Lo que se me ocurre Voy a hacer Una pequeña infidencia De la conversación Previa que tuvimos Antes de entrar Acá A la mesa Pero Luis la puede negar Es la meta La meta Lo que acababa De decir Casi lo repite En esos términos La historia Está dominada Por la visión blanca Porque Han estado En la oposición Mucho más tiempo Y el Partido Colorado Estaba dedicado A gobernar A construir el Estado En fin Y eso A mí Me gustó La interpretación De por qué Hay esa debilidad histórica De la mirada colorada Entonces Me sirvió Porque ahora Descubrí Por lo menos Un dato positivo Un elemento positivo De la situación Del Partido Colorado Que va a permitir A sus líderes A sus pensadores Dedicarse un buen tiempo A escribir la historia Que no han podido Hacerla antes Así que Venía con filo Venía con filo Alguna Pero por poco tiempo Va a ser Bueno Pero Volveremos rápidamente Hasta no terminar De escribir Todo La revisión histórica No dejen Oscar Sarlo Ana Ribeiro Juan Grompone Luis Hierro López Gracias por acompañarnos En esta mesa De este viernes A mí Bueno Muchas gracias Por invitarme Bueno A mí me gustaría Despedirme Como corresponde A la fecha Salud Justicia Social Feliz Día De los Trabajadores Entonces para todos Gracias Miren este mensaje Que llega ahora Casi sobre el final De Roberto Dice En Chicago En Chicago Hay un monumento Poco conocido A los mártires De Chicago Y nos manda la foto Sí Están los jueces ahí Vamos a publicarla En nuestro sitio web Vienen las noticias Las actualiza Romina Andrioli Después vamos A Milán Donde acaba De inaugurarse La Expo Milán Con pabellón De Uruguay Incluido Y finalmente Tendremos La mesa De recomendaciones Para el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!